El Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como el SENA, está a puertas de cumplir 55 años, brindándole a los jóvenes de escasos recursos y buen rendimiento académico, la oportunidad de formarse técnica y tecnológicamente. En las provincias de Guarenta y Comunera, esta institución hace presencia desde hace 12 años, donde ha generado desarrollo, capacitación y conocimiento a las nuevas generaciones. El día de mañana, 21 de junio, el SENA está celebrando sus 55 años de creación. El director nacional, el doctor Luis Alfonso Hoyos, ha querido que en todos los centros se desarrollen algunas actividades para destacar esta importante fecha. Realmente, a través de la historia, el SENA ha cumplido un papel importante en el marco del Gobierno Nacional, específicamente en la formación del trabajador colombiano. En la provincia comunera y guarentina, el centro agroturístico lleva 12 años. En estos 12 años, pues, hoy por hoy está posicionada como una de las más importantes instituciones de educación técnica y tecnológica de las dos provincias. Ya tenemos más de 6.500 aprendices en los 34 municipios en programas técnicos y titulados. Con este marco en San Gil y Socorro, el centro agroturístico ha organizado una serie de actividades para celebrar esta fecha, y así recordar la misión educativa que durante más de cinco décadas ha ejercido el SENA. Nosotros tenemos actividades en la sede de San Gil y en la sede de Socorro. Fundamentalmente gira en torno a la celebración ecuarística, y tenemos, después de estos eventos, una serie de actividades culturales donde vamos a reunir la familia SENA para compartir con alegría la celebración de este cumpleaños. Los actos se llevarán a cabo en la Perla de Alfonso a partir de las 10 de la mañana y en la capital comunera en horas de la noche.